Y aquí, en nuestro consultorio familiar, vamos a poder absolver todas las preguntas e inquietudes de nuestros amigos. Hoy, como primera invitada al consultorio, Luisa María Cuculiza, doctor. ¿Qué le parece? Excelente. Seguramente preguntará cosas muy útiles para las personas, para ti, madrecita. Usted que está viendo el programa va a poder aprender, como yo, como Milen, lo importante que es saber cosas para cuidar la salud. Vamos a escucharla. Felicitaciones al Canal 5 por este programa, doctor en familia, que es tan importante saber qué cosas son las enfermedades y a qué nos atenemos. Yo quiero preguntarle al doctor si es verdad que la artritis degenera muchas veces en osteoporosis, especialmente para las mujeres que sufren mucho este problema. Muchas gracias por su programa. Interesante pregunta, porque me va a permitir. Señora, tome nota, por favor, porque lo que queremos es que lo poco que decimos acá en el programa, usted se quede con esos consejos. ¿Qué cosa es la artritis? Es la inflamación de las articulaciones. La unión de un hueso con otro, con una bisagra, si inflama, se llama artritis. Puede dar a las personas mayores o a las personas jóvenes. Es doloroso. Es muy doloroso. En cambio, la osteoporosis es la descalcificación de los huesos. Correcto. Y no se entera hasta cuando, de repente, te fracturaste, te tropezaste un poquito y se rompió la pierna. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? La artritis es la inflamación de la articulación y la artrosis es una alteración de una articulación que generalmente siempre se da en personas adultas, digamos, de la tercera edad. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Le parece? Por favor. Aldo Miyagiro. Doctor Fermín Silva, ¿cómo está? De verdad que lo felicito por su programa Doctor en Familia, pero yo voy a aprovechar y hacer una consulta, quiero hacer una pregunta. Doctor, ¿cómo puedo reducir la fatiga visual que siento al revisar tanto mi smartphone? De verdad, termino cansado y quisiera saber qué solución me puede dar usted. Gracias por el saludo. Normalmente las personas parpadeamos 20 veces por minuto mientras conversamos. Yo estoy conversando contigo y estoy parpadeando 20 veces por minuto. Qué interesante. Pero cuando una persona está en la pantalla de la computadora o en el celular, ahora tú has visto cómo la gente anda por la calle, enchufada en el celular. Ya no nos miramos a los ojos. Ya no se miran a los ojos. El número de parpadeos baja a 10 o menos veces. Ese hecho hace que se produzcan menos lágrimas, por lo tanto no haya una buena lubricación de la córnea y el paciente termina cansado, un dolor tipo peso, le arde los ojos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, intencionalmente aumentar el parpadeo. Usted se va al baño, déjese el celular un ratito y parpadee más veces. Segundo, haga descansar sus ojos. ¿Cómo? Mirando lo más lejos posible. Mirando el horizonte. Mirando el horizonte del futuro. El éxito de doctor en familia. Lejos, lejos. Y tercero, siéntese bien. Si usted está en la pantalla de la computadora, tiene que sentarse sin poses, sin cruzar de piernas, nada. Si usted está sentado anatómicamente, correctamente bien, sus ojos recibirán la circulación necesaria y las molestias bajarán. ¿Qué le decimos a nuestros niños que trabajan frente a la computadora, que tienen el iPad, el teléfono? ¿Cuál es el futuro de estos niños? Así es. La ventaja de los niños. Tienen gran capacidad de compensar este problema que he explicado, que se da en las personas mayores. Bien. Y nuestra tercera y última pregunta, doctor. Lorena y Nicolasa. Adelante. Por favor. Hola, ¿cómo están amigos del doctor en familia? Queremos saludar al doctor Silva y a la vez hacerle una pregunta muy importante. ¿No es cierto, Nicolasa? Primero, felicitar al doctor por el nuevo programa. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de alerta de una persona que puede estar sufriendo de Alzheimer? Interesante. Es una enfermedad degenerativa. Estoy seguro que muchas familias en el Perú han tenido un miembro de la familia, el abuelito, que comienza a olvidarse las cosas. Ojo, no aquellos que se hacen los que se olvidan. No, no, no. Las personas empiezan a olvidar las cosas. Hacen actos fallidos. Por ejemplo, la pelota que debería estar en el jardín, lo llevas a guardar en la cocina. Se olvidan de cosas básicas, ¿no? Lo que normalmente hacías. Hasta de amarrarse los zapatos. Te olvidas el nombre de tu esposo. ¿Cómo se llama mi esposo? Eso es intencional, doctor. No lo sé, pero te olvidas los nombres familiares. Así es, de cosas básicas. El nombre de mi hijo mayor, un momentito me olvido. O de actividades que uno hace de manera recurrente. Entonces, si eso está pasando, es muy importante que usted vaya al neurólogo. Es una enfermedad degenerativa que lamentablemente no está clara la causa, tampoco está clara el tratamiento. Pero si se diagnostica a tiempo, como todas las enfermedades, todo diagnóstico a tiempo, señora, señor, tiene ayuda, tiene tratamiento. ¿Comúnmente a qué edad aparece? Por arriba de los 65 años. Mira, el 3 a 4% de la población en general sufre del Alzheimer. Y a partir de los 65 años se multiplica esta incidencia por 3. O sea, 70 años ya no es 3%, es 9%. 9%. O sea, a más edad, mayor probabilidad de tener esta enfermedad degenerativa. Y si tenemos algún familiar con esa enfermedad, pues tener paciencia y tratarlo con amor. Porque además de ser un problema de salud, es un problema social. Lo excluimos a la persona, al abuelito. Estamos celebrando el cumpleaños de algún miembro de la familia, el abuelito ni se entera que estamos en la fiesta. Es muy triste, pero hay que tener paciencia. Si se trata de nuestros familiares, de nuestros padres o abuelitos, es un poco devolverle a la vida y a ellos lo que tanto hicieron por nosotros. Todo lo que nos han dado. Es verdad. Bueno, doctor, ha llegado el final del programa. Con mucha pena, tenemos que agradecer antes todos los arreglos florales que nos han enviado nuestros amigos para desearnos energía, buena vibra. De ahora en adelante, todos los sábados vamos a estar en sus hogares. Con los mejores deseos. No se olviden. De preferencia de ustedes. Su programa tendrá éxito sin ninguna duda. Doctora en Familia se queda con ustedes para aprender juntos para cuidar su salud. Y no se olviden de escribirnos a devcasos arroba gmail punto com y en Facebook a Doctora en Familia. Espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Así es. No se olviden. Gracias. 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 Gracias.